¿Cómo están Cracks? Como les platicamos en titulares, el fichaje de Luka Jovic se hizo oficial. El Eindler de Frankfurt lo despidió con un mensaje en redes agradeciéndole por los goles y las alegrías que les dio. Previ Bobic, director deportivo del club, le deseó lo mejor al delantero serbio. Tiene todo lo que necesita para vivir una carrera maravillosa y estamos orgullosos de haber podido ayudarlo y apoyarlo en su camino. Bobic aceptó que Jovic será una gran pérdida, pero también resultó un buen negocio. En términos deportivos, Luka Jovic será una gran pérdida para nosotros, pero sabemos que todo jugador tiene su precio. Es una parte importante del negocio de fichajes del Eindler de Frankfurt y también es un buen movimiento para él. Hasta el momento, Jovic no ha dado ninguna declaración sobre su nuevo equipo. ¿Cuáles equipos jugarán en la segunda división de Inglaterra la próxima temporada? Brighton y Fula, Huddersfield y Brighton o Huddersfield y Fula. La respuesta en la parte final del video. Nadie tiene duda de que Cristiano Ronaldo y Messi han dominado más de una década en el fútbol y hay datos que así lo confirman. En las últimas 12 ediciones de la Champions League, Messi y CR7 se han repartido el liderato de goleo. En 2007-2008, Cristiano fue el máximo anotador. De 2009 a 2012, Messi lo fue en cuatro ocasiones seguidas. En 2013 y 2014, Ronaldo volvió a ser el que más goles anotó. En la temporada 2014-2015, Messi y Cristiano, acompañados de Neymar, fueron líderes con 10 goles cada uno. A partir de ahí, Cristiano se quedó con el liderato de goleo en tres ediciones consecutivas y la más reciente fue para Messi. La información más importante del fútbol la encuentras aquí. ¡Suscríbete! El futuro de James Rodríguez no está claro, pero lo único que parece ser real es que no seguirá en el Bayern Múnich y esto porque él así lo decidió. Karl-Heinz Rummenigge, directivo del club, reveló que fue el propio James el que pidió no seguir. La decisión sobre James está tomada en principio. Él me ha dicho en una conversación que quería pedirle al club que no hiciera uso de la opción. En esas condiciones no tendría sentido mantenerlo en el equipo. Él quiere jugar, ser titular y aquí no tiene eso garantizado. Personalmente lo lamento, dijo Rummenigge. Aún el club no publica ningún comunicado, pero con estas declaraciones el futuro del colombiano parece apuntar a Italia, donde se dice que la Juventus y el Napoli son los principales interesados. Mundo Deportivo asegura que Nelson Semedo quiere dejar al Barça y su agente Jorge Méndez ya le informó al club que no está contento por jugar tan poco. El Barça no quiere dejarlo ir. El equipo aseguró que Ferland Mendy ya había pasado el reconocimiento médico con el Real Madrid, pero el Olympique de Lyon desmintió en sus redes tener cualquier acuerdo con el equipo merengue. El gol de tiro libre de Messi al Liverpool en la Champions fue elegido en redes como el mejor de la Champions esta temporada. El Liverpool anunció que Daniel Storich y Alberto Moreno no continuarán en el club. Así fueron recibidos Van Dijk y Wijnaldum en la concentración de la selección de Holanda. Pese a que Isco no quiere salir, el Madrid escuchará ofertas por él, publica el diario Marca. ¿Cuáles equipos jugarán en la segunda división de Inglaterra la próxima temporada? La respuesta es Huddersfield y Fulham. En su lugar estarán Norwich City y Sheffield United. Para conocer más, suscríbete a Cracks. Y eso es todo por hoy, Cracks. Gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos un like y por compartirlo. Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros, aquí. En la descripción les dejamos nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el próximo video.